No podemos más, el país está cansado de violencia. Si ya antes de las manifestaciones había violencia, ahora esto se ha generalizado, sobre todo en la capital del país, en algunas ciudades del centro. Entonces no podemos nosotros dejar que esto continúe y tenemos que colaborar. Yo creo que nuestras manos están, primero, recurrir a la oración como buenos cristianos, pidiendo la paz, pero también poniendo todo el esfuerzo de nuestra parte. Por eso el llamado de Mons. Cabrera es justamente a que los actores sociales y políticos se sientan a conversar, tanto el gobierno nacional como los dirigentes indígenas se sienten, dialoguen y busquemos caminos de solución, porque los problemas del Ecuador son grandes. La pobreza, sobre todo, es una situación que verdaderamente marca la vida y el sufrimiento de muchas familias. Ahorita lo más importante es encontrar una solución. Yo creo que tenemos que ir al fondo de la cosa. Y el fondo es el diálogo respetuoso, el escucha atenta de las necesidades de nuestro pueblo. Es difícil hacer una valoración de uno u otro grupo. Más bien, creo que he visto que ambas partes tienen la buena disposición de dialogar y de encontrar la solución al problema actual. Lo que se espera es que tal vez hoy mismo las partes respondan. Ya la propuesta la ha puesto sobre la mesa la conferencia episcopal. Ahora esperamos que la respuesta de las autoridades y de los grupos sociales no se haga esperada. ¿Cuántos presidentes han sacado en la historia? Y seguimos igual. Yo creo que debemos, sí, más bien esforzarnos por vivir en orden y en paz, respetarnos mutuamente entre todos. Gracias.